Este viernes, el Frente de Unidad Justicialista San Luis presenta a sus candidatos en El Trapiche. Acercate a escuchar el mensaje de Alberto Rodríguez Sá y a los demás candidatos del Frente. El encuentro es en el Salón de Usos Múltiples, Ruta Provincial Nº 9, kilómetro 38, a las 17 horas. ¡No faltes! Te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Alberto Gobernador, Frente Unidad Justicialista San Luis, lista 801. Frente Unidad Justicialista San Luis